Vamos de Casandra Que es labor del Ministerio de Cultura y del Estado Mantener viva en la memoria del pueblo Con el centenario de la soberana Casandra Damirón Lo más importante de todas las cosas que ella hizo fue el rescate de la música, de nuestra música Vamos con Fabio Ureño Ortiz, el locurreality que conoce el país En una producción de Ángel Bueyo Televisión Group Domingo a la medianoche por Colorvisión Siempre lo mejor